Ese martes me levanté temprano como siempre, yo me levanto a las cuatro y media, cinco de la mañana y desde ahí estoy hasta las diez de la noche, hasta las diez de la noche. Ese día me levanté temprano, puse mi mate y ya vine, me senté. Después ahí aparecieron ellos hasta que ponele, qué sé yo, ocho, las ocho de la mañana por ahí me mensajea la señora Victoria y me dice Miriam, fíjate un poco la publicación del diario, me dijo, y me manda en el medio la hoja. Y ahí leí yo y me quedé sorprendida. Seré yo famoso, ¿verdad? Seré yo señor. Y ahí leí todo y encontré mi nombre. Después que termine el acto, me llamó ella, me mensajeó y me dijo que le gustó demasiado a la primera dama y me agradece mucho mi trabajo, porque es impecable. Y otra cosa más que le entregué en tiempo y forma en el periodo que ella tenía que ajustar seguramente también pegar la tela y demás cosas. El martes recién, mi reina, sinceramente te soy bien sincera. El martes recién. Hasta que después ella me mandó, creo que ella luego fue a vestirla. Sí. Bueno, y ahí ella me mandó, estando ella en su casa. Y sentíte orgullosa, Miriam, porque así luce tu trabajo. Ni se me cruzó en la mente. Y después le dije a mi hija, Dios mío, mami, ¿en qué lío me metí? Había sido. Y le dije yo, mamá, ¿y por qué? Porque si está bien, si qué, cuántos años ya trabajaste y ahora vas a trabajar para una persona tan importante. Sí. Y creo que le gustó demasiado también a la primera dama. Solamente a esta mi hija, la profesora de danza, la que me hizo el diseño. Después ya le dije, mami, había sido que era para la ropa de la primera dama. Después había sido que mi hermano se enteró. Sí. Y me dijo, ¿por qué vos no nos contaste que estaba haciendo el trabajo para poder publicar ya? Y le dije yo, ni yo sabía. Le dije, y lo único que me dio a entender era que era para una persona muy importante que no se podía todavía alzar. La técnica del tejido, pues, prácticamente son tres nomás. El armaje en sí que viene a ser este. Ahora, el filete, el filete que te voy a mostrar es ponerle la segunda técnica. Este es el famoso filete que nosotros le llamamos. Ahí, así. Este ya es la segunda técnica. El primero es el armaje, la segunda técnica, el filete, la técnica que yo usé ahí. Para la falda. Para la falda. Es tipo que alzar uno, bajar abajo otro, así. Pero tenés que concentrarte y para que te quede igualito. Era una medida que sí o sí tenía que respetarse. No faltaba un centímetro ni tampoco pasaba, ¿verdad? Sí. Y ahí empezamos a hacer. Tenía que ser 30 centímetros de largo por 8 centímetros de ancho. Y tenía que ser medio ovalado. No tenía que ser recto, no tenía que ser redondo, tenía que ser ovalado. Hicimos tres, cuatro dibujos. Y las veces que yo, ella, mi hija terminaba el dibujo, le mandaba. La vez que terminaba, le mandaba. Y al tercer, sí, esa es la medida exacta. Porque no tenía que ser recto, no tenía que ser redondo, tenía que ser medio ovalado. El mismo diseño. Y para atrás, la misma cosa. Tenía que ser 12 centímetros, dos pedazos, porque en el medio tenía que llevar el cierre. Y la misma cosa. Ella me había pedido tres metros para lo que es el borde de la falda. Y me había pedido tres docenas de florcitas que vendrían a ser esto. Una docena y media de este diseño que nosotros le llamamos Margarita. Y una docena y media de este modelo a que nosotros le llamamos machete punta. O algunos le llaman guaynilomo. Dice yo la muestra y le pasé por teléfono y ahí me aceptó. Pero por el diseño que iba a llevar por la falda, más o menos yo le hice acorde a lo que ella me mandó el dibujo. Sí. Y después empecé yo a buscar en el libro y ahí encontré. Sí. Entonces ahí le apliqué el famoso capiante. Este me llevó dos meses, siete días, porque primero le hice lo que iba a hacer por la falda. Y después ya con el corredor de los días para el escote. Y por último lo que era para la manga. El ñandutí es una cadena. Vos agarrás el trabajo y empezás a distribuir a tus tejedores. En ese caso. Pero en este caso, por ejemplo, como le digo, es un trabajo... Que hicieron entre dos personas. Que hicimos entre dos, tres ponerle por lo que tenía que entrar en ese sentido la diseñadora, la dibujante. No tengo palabra para agradecerle a la señora Victoria porque por medio de ella también que yo conseguí este trabajo. Para uno es un orgullo que tenga que trabajar y que la primera dama luzca tu trabajo. Ahí no sé, como yo suelo decir, esta va a ser mi carta de presentación. Y ojalá, ojalá que la primera dama... No hay mucho pedir, ¿verdad? Pero de repente uno se va a sentir muy orgullosa que le pueda contactar, ¿verdad? Muy orgullosa. Como soy itagüeña y como soy tejedora, me siento muy orgullosa. ¿Para qué te voy a mentir? Sí. ¿Para qué te voy a mentir? Gracias.